Buenas, una semana más en esta segunda edición, por decirlo de alguna forma, de esta charleta jurídica con compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos por la gran acogida que tuvo la semana pasada. Seguro que esta tiene también una buena acogida. Y tal como os comentamos, tenéis el chat, con lo cual estaremos encantados de poder responder a las cuestiones, quizá de que ellas se hagan, a los comentarios que se hagan, a las críticas que se hagan. O sea, que por nuestra parte encantados de poder participar también o que vosotros también participéis en ello. Y, por supuesto, muchísimas gracias en este caso a los compañeros, compañeras que se han animado también a participar en esta ocasión. Muchas gracias, Ofelia. Bueno, os voy a presentar a Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas y también persona muy conocida, muy movida en el mundo de Internet. A Carlos Sánchez Almeida, arroba Bufeta Almeida, otro pionero en esto del mundo del derecho de Internet. O sea, que también realmente alguien ya muy conocido. Y también a Sergio, Sergio Carrasco, arroba Sergio CM, politólogo, con muchos conocimientos de derecho, de tecnología y, bueno, pues también alguien que le gusta esto de hablar de estos temas. Pero, bueno, sin más, os paso a vosotros la palabra. Sobre todo, reitero, muchísimas gracias. Espero que os vaya bien, que estéis llevando bien el confinamiento. Y la primera pregunta que así lanzaba al aire o que lanzó al aire es para vosotros, que es un bulo. Y realmente, si necesitan regularse los bulos. Ofelia, ¿qué tal? Dime. Pues mira, en primer lugar, agradecerte muchísimo la invitación. Es un placer compartir este rato con vosotros, compañeros de muchas batallas, además, desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, decirte que no me puedo quejar con esto del confinamiento. Llevo dentro de lo que cabe bastante bien. Todavía creo que todavía estoy cuerda. Veremos después de la sesión de hoy. Lo que opinan los demás. Y en tercer lugar, pues, bueno, respecto a la pregunta, mi opinión, un bulo. Simplemente es algo, una información falsa, que no tiene nada que ver con los hechos objetivos de la realidad que se supone que quiere representar. De manera que es algo que, en principio, mentalmente, cuando leemos esa información, podríamos descartar sin más. Pero, claro, no sabemos cuándo nos acercamos a información falsa o verdadera. ¿Qué nos daba la pista hace años? Pues la fuente. ¿Qué nos tiene que dar la pista ahora? Pues, hombre, la fuente yo creo que también sigue ayudando. No sé por qué nos creemos. Yo recuerdo cuando era pequeña, mis padres diciendo, lo de la tele es mentira, no crees todo lo que pone en la tele. Y ahora soy yo la que le digo, no te creas todo lo que llega por WhatsApp. Claro, tenemos que hacer ahí un poco un ejercicio todos de, a ver, frena, que te están contando. Es que si tienen que regular esto, de momento, no. Carlos. Bueno, pues yo creo que un bulo, has dicho que diga un ejemplo de bulo. Bueno, pues un ejemplo de bulo podría ser la afirmación, este gobierno controla a su policía. Es una afirmación no contrastada. No podemos decir que es información veraz, porque no es está debidamente contrastada, con lo cual es información falaz. Y eso es un bulo. Un bulo es una información falaz, que no ha sido debidamente contrastada de acuerdo con los cánones de la deontología periodística. No es una mentira. Un bulo no es necesariamente una mentira, sino que es una información que corre por la red sin que haya sido contrastada. Eso, en este momento, por ejemplo, de afirmar que este gobierno es democrático también sería un bulo. ¿Y entonces los bulos necesitan regularse? ¿Cómo se está diciendo? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, sí. Pues pienso que los bulos ya están regulados. En cierta manera ya hay una regulación de bulos en el Código Penal, pero para supuestos muy concretos. Recuerdo que la fiscal de delitos informáticos, Elvira Tejada, explicó en el Congreso de los Diputados que existe un delito para perseguir la información falsa para influir en cotizaciones bursátiles. Está en el Código Penal. Y de la misma forma hay un delito que es crear alarma, o sea, movilizar a los servicios de emergencia con una falsa alarma. Eso está debidamente tipificado en el Código Penal. El tema de si se ha de regular o no los bulos, yo pienso que tiene que estudiarse muy en profundidad, nunca legislar en caliente, y en todo caso acudir a la vía civil del ejercicio del derecho de rectificación, que también se puede ejercer en vía digital. Criminalizar los bulos puede suponer que cualquier información falaz emitida por cualquiera pueda ser perseguida. Imaginemos que se persigue una nota de prensa policial que después, posteriormente, por una sentencia judicial, se ha demostrado que es falsa. Imaginemos que se persigue un titular de prensa, una portada de un periódico, que posteriormente se demuestra que esa información no había sido debidamente contrastada. ¿Vamos a sentar en el banquillo al community manager de la policía o vamos a sentar en el banquillo al director de un periódico? Esa es la pregunta que tiene que responder el gobierno. Sergio, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que la definición ha quedado bastante clara en cuanto a que es información realmente no se ha contrastado, como muy bien ha señalado Almeida. Yo, el problema que veo en la segunda parte, en el tema de la regulación de esa lucha contra los bulos, porque al final hay un problema si lo que se quiere es actuar contra toda información que no sea verídica. Es muy sencillo ahora para cualquier usuario compartir con miles, cientos de miles de seguidores en cualquier momento, ya sean vídeos, etcétera. Sabemos las cadenas que hay en WhatsApp y demás, pero es que en realidad esto es un debate que viene de muy atrás, no es un debate nuevo. Los relatores de la ONU de Libertad de Presión ya han mencionado muchas veces esto y lo que han dicho es que una cosa es actuar en aquellos propuestos más extremos y otra muy distinta es intentar criminalizar todo lo que vamos a entender que es un bulo. Es decir, estamos olvidándonos de los principios básicos del derecho, el principio de última ratio del derecho penal. Al final, el riesgo está en que se utilicen estas herramientas incluso contra medios que pudieran ser críticos con las actuaciones del gobierno y con el resto de poderes públicos. O sea, que al final veis que es una herramienta que lo que puede hacer también es coartar la libertad de expresión o la libertad de información. Claro, es que además pensemos, es lo que se está intentando ahora, que los prestadores de servicios sean en cierta forma proactivos a la hora de evitar estos bulos, intentar limitar su efecto. Es que no tienen ninguna lógica. Para eso están los jueces, para eso están las tipificaciones que ya tenemos. Podemos a lo mejor mezclarlas, pero no intentar que el derecho nos dé una solución a todo lo que nos molesta. Y luego también creo que lo habéis apuntado los tres. ¿Cómo lo veis? Porque ¿quién tiene que contrastar esto? Tiene que haber verificadores, que mira con lo que se ha montado con WhatsApp, con las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿quién debe contrastar? ¿Quién es la figura del verificador? ¿Quién vigila al verificador? O sea, ¿cómo resolvemos estas situaciones? Es que yo creo que el verificador tiene la misma responsabilidad que el medio que emite información. Si lo consideramos así al verificador, estaremos en el camino correcto. Lo mismo que pueda haber un periódico o una radio o una televisión que saca informaciones periodísticas o una agencia de comunicación, puede haber otra que se dedique a contrastar esos hechos objetivos. A mí me parece perfecto. Siempre y cuando esté sometido a la misma carga de carga de prueba, veracidad, responsabilidad encascada del editor, sea un medio identificado, etcétera. En sentido de mi me parece súper útil. Ahí sí admitiría el apunte de autorregulación, que alguien pueda contar con un verificador para poder limpiar su empresa privada. Porque no olvidemos que Facebook sigue siendo una empresa privada. Ahora bien, una cosa, y aquí está el apunte claro. Yo puedo criticar la labor de ese verificador y puedo decir, es más rojo, más verde, más azul o más amarillo. Pero como hemos criticado a los periódicos toda la santa vida, nada más lejos. O sea, dramas por ningún lado, ni ellos, los verificadores, porque les critiquen y los medios porque les quitan o no les quitan ese protagonismo. Además, añadiría otro punto. Y es que estos verificadores tienen que tener muy en cuenta que en el momento en que se ponen a trabajar, su trabajo de contrastar datos puede llegar a un juzgado. Entonces, tienen que tener las pruebas de ese contraste de datos. Y a partir de ahí, si nos ponemos a exigir ya responsabilidades y a ponernos locos con los comentarios que se han hecho, deja a los verificadores en la hora. Ponte en la red social o la plataforma que utiliza verificadores. Oye, estás censurando, porque a ti te dicen, esto es falso, lo borras. Mal, etiquétalo como falso, si te apetece, y identifica quién ha verificado esto. Bueno, ahí tenemos el hilo con lo que es. Pero las informaciones siguen en la palestra, siguen a disposición de los demás y podemos contrastarla, que es lo más interesante, que no nos la quiten. A mí lo que me gusta es que me borren la información. Dame tu idea. ¿Crees que esto es falso? Muy bien. ¿Por qué? Por eso. Yo no le voy a ir tomando decisiones, pero nada de eliminar la información así por eso. Sergio. ¿Hola? Sí. Es que no sé si me caí, no me he caído, ¿no? ¿Verdad? Es que por un momento... Estamos todos online, no hay problema, sigue funcionando. O sea, hay un momento ahora, Ophelia, pero ha vuelto la imagen. Ha vuelto, ¿no? Eso es lo que me ha quedado, pero yo le oía y le escuchaba y no sabía si estaba, ¿no? Y además es que... Es muy importante. No, y además pues que yo creo que estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final también estamos criticando mucho al verificador, pero sí es cierto que el verificador tiene la misma responsabilidad que el medio de comunicación, estaremos en la misma. Pero es verdad que ahora juega la red social, el verificador y el medio de comunicación, el verificador. O sea, que hay diferentes componentes que quizá antes no es lo que había, ¿no? Claro, efectivamente. Es que lo que tenemos ahora es un nuevo papel, un nuevo protagonista, que son estos verificadores. Pero como indica Ophelia, el tema es que tienen también su propia responsabilidad. Es decir, están llevando a cabo actuaciones que limitan en la práctica los derechos de los usuarios de esa red social. Si ya criticábamos que los propios trabajadores de Facebook, por decirlo de alguna forma, comprobaran los contenidos para ver si eran adecuados a los términos y condiciones de la red, imaginémonos si lo que ponemos es un tercero que estará sometido a una determinada línea editorial, a una determinada ideología, por decirlo de alguna forma, y que van a ser los que lo van a controlar. Y es ahí donde va a estar la discusión. ¿Y dónde queda la exención del responsable, o sea, digamos, del prestador de servicios con tanta, digamos, verificación de los contenidos, no? Al final yo creo que esa exención de responsabilidad, porque no sabía cada vez que era más en entredicho. Está claro que al final el propio a la red social se puede encontrar siendo responsable por todos los contenidos, aunque se consideren que se hayan verificado y sean leales, pero realmente se puede ver un responsable, no? Claro, con los comentarios y su moderación, hubo bastante discusión con el tema de la exclusión de responsabilidad, esa moderación previa. Ahora los prestadores que pensábamos que tenían que ser neutrales, que tenían que tener este papel pasivo, pues están contratando empresas para llevar a cabo esta moderación y eso puede tener unas consecuencias dependiendo de cómo lo interpretemos. Carlos. Sí, yo diferenciaría, vamos a ver, primero de todo, una cosa es el derecho de la información y otra cosa es el negocio de la información. Todos los verificadores de bulos son negocios de la información exactamente igual que el negocio periodístico. Lo primero que hay que decir es que en Internet todo internauta es un verificador en potencia, porque todo internauta tiene herramientas tecnológicas que le permiten rastrear el origen de una información y contrastarlo con fuente. No solamente son, digamos, agencias de la verdad los verificadores de bulo. Cualquiera de nosotros puede convertirse en una agencia de la verdad. Dicho esto, el hecho de que existan diferentes agencias que se contrasten entre ellas y que compitan entre ellas en la búsqueda la verdad a la verdad me parece positiva a priori. Lo que pasa es que ese dictamen que hacen las agencias de la verdad, los verificadores, no es la verdad revelada. Es una verdad tan subjetiva como la información periodística. La única verdad que se establece en materia informativa es cuando alguien ha protestado porque una información no veraz, no contrastada, le ha perjudicado, ha ejercido el derecho de rectificación en vía judicial, es esa sentencia del juez la que va a establecer la verdad. Es la única verdad, en base al principio, res giudicata pro veritate abetur. La cosa juzgada se tiene por verdad. Y no hay otra verdad que esa, la verdad judicial. Luego, por supuesto, tenemos la verdad científica que se puede contrastar de otra manera. Y afortunadamente tenemos científicos. Pero la verdad histórica o la verdad informativa admiten siempre prueba en contrario. Y siempre puede haber alguien que contraste esa información esté en un libro de historia o esté en un periódico. Es que completamente de acuerdo. Eso es lo positivo del juego. No podemos decir lo contrario. Yo, por ejemplo, lo que decía es que el hecho de que haya un verificador único en España, imaginemos al que le demos todo el poder o se sienta todopoderoso porque es el poseedor de la verdad, me parece terrible. O sea, yo lo que quiero es que haya muchos verificadores y que las plataformas puedan contar con ellos. Pero también tenemos, y esto es una lanza en favor de las plataformas, de los ISPs, recordemos que nuestro legislador, con eso de atajar porque la tecnología se le escapa de las manos, ha planteado una serie de responsabilidades a los ISPs complicaditas respecto a los contenidos. Además, tan complicaditas a la hora de llevarlas a la práctica que el consejo del abogado, por lo menos el mío, el rápido, es, oye, mira, es que esto no sé, borra. Oye, mira, es que borra, borra, borra por si acaso, porque entre que lo decides, no lo decides, lo pones, no lo pones. Al final se han encontrado con un problema que empezó con la gaita de la propiedad intelectual que es la responsabilidad de los ISPs no ha quedado clara para ejecutarla en la práctica. De manera que el hecho de que al menos puedan contar con los verificadores a mí me parece positivo. La parte negativa sería que me eliminaran el contenido. Ahora, si me dicen, esto ha sido verificado como bulo por uno, dos, tres verificadores, y cada uno de su color y de su palo, ostras, pues muchísimo mejor. Eso que agradeceré porque así no tengo que investigar. ¿Qué ocurre? Que también nosotros somos muy comodones, y ahí también me voy a poner otra vez en la piel del consumidor de información. Sí. Somos muy cómodos, muy vaguetes, y nos cuesta menos creerlo que averiguarlo. O sea, llevarnos las manos a la cabeza porque existen los bulos, oiga, céntrese, cero dramas con estas historias. Vamos a centrar la información de dónde sale, dónde se publica, y luego, claro, si ya llegamos al punto que nos salimos del proveedor de servicios, plataforma tipo Facebook o Twitter o cualquier otra red social de este calibre, y nos metemos en la comunicación privada de WhatsApp, ostras, damos un salto cualitativo muy considerable. ¿Hasta qué punto vamos a intervenir las conversaciones de WhatsApp? Ahí cuando nos ponen, bueno, la gente se ha vuelto loca. Es que no puedo reenviar más de cinco, oiga, mira, yo he intentado reenviar y he reenviado de todo. Pero bueno, malo, no bueno, no malo, y además agradezco que no se puedan hacer tantos envíos porque yo tengo dos grupos en concreto que son un caldo de bulo y son gente que quiero desde el cariño, lo digo. Pero se pasa, claro, cuando ya empiezas a decir esto es un bulo y les dices, pero contrasta, pero no te lo creas todo. La siguiente es mandarme a mí eso por privado, Ophelia, esto es un bulo. Ophelia, tú eres un verificador de sus grupos familiares. Acabo uno loco. Claro, al final eres una verificadora tú también de la información. ¿Y hasta qué punto? Claro, no sé si esto tiene que ver al final con la credibilidad, incluso con los propios medios de comunicación, es decir, el tema del clickbait, el tema de cómo ha estado todo el tema del periodismo, no sé si ha sido el caldo de cultivo perfecto, creo que lo apuntabais vosotros, lo apuntaba Carlos, de que al final esto es un tema de credibilidad, de la fuente. Si hemos dejado de creer en las fuentes, que siempre han sido las que nosotros hemos creído, los medios de comunicación, porque contrastan las noticias, claro, se nos cae todo el tinglado. O sea, ¿hasta qué punto tienen la propia responsabilidad los medios de comunicación en esto que está sucediendo hoy en día? Bueno, es que también nosotros nos hemos acostumbrado a obtener información en plazos tan tan cortos que dificultan este contraste, tanto por parte del medio, que es quien lo debería hacer, lógicamente, antes de publicar esa noticia, contrastar con otras fuentes o con los medios que corresponda, y luego por nuestra propia parte, porque ahora nada más recibimos una noticia, muchas veces ya pensamos que es cierta y tal vez tendríamos, si es muy llamativa, que ir a otros medios, ver otras opiniones, ver otros autores para ver si realmente esa noticia tan explosiva es real o no. Al final es todo un tema, para mí, el caldo de cultivo real ha sido ese, los plazos tan cortos y la facilidad que tiene de cualquier persona compartir, pues como dice Ofelia, en grupos de WhatsApp de muchísima gente, pues comparten esa noticia, esas personas lo comparten con otros, y al final, como también muchas veces confías en la fuente, ya no solo en medios, pensemos en fuente de familiares o compañeros de profesión, que son los que nos han pasado los contenidos, pues pasamos a compartirlos sin tener ninguna duda sobre ello. O sea, que al final confiamos, claro, si tú, Sergio, me pasas a mí algo por un mensaje, lo voy a creer totalmente, al final es la credibilidad de vosotros, de la fuente, no voy a dudar de lo que me pasa Sergio, de lo que me pase Ofelia, de lo que me pase Carlos, cuando es verdad que comentáis, pues al final tenemos que ir a, tener que ir a contrastar y preguntarnos en este aspecto, lo que pasa que cada vez tenemos parece que menos tiempo, ¿no? Con lo cual consideráis que, bueno, consideráis que hay censura ahora en las redes sociales, ¿qué se está diciendo? O sea, con esto de los verificadores, con el tema de los burros, ¿consideráis que realmente se está generando, se está creciendo la censura? A ver, pero si yo personalmente creo que la peor censura que tenemos en estos momentos, es la de los trolls y bots que están actuando de forma sistemática en la red, amedrentando, intimidando, acosando a personas que expresan sus opiniones. En este momento hay grupos organizados que están amedrentando a la gente, la están acosando para que no diga lo que piensa. Eso es lo primero que hay. Luego, posteriormente a eso, pues evidentemente tenemos un intento gubernamental de asustar en materia de derecho a la información. Están emitiendo globos sondas diciendo que van a regular esto. Se detiene a personas, se las lleva a juicio. Ayer mismo salió la noticia de que en Ceuta se había condenado a una persona por primera vez en España por un bulo, textualmente el título, cuando lo se había condenado era por un delito de injurias exclusivamente y encima una sentencia de conformidad. Una persona que la privan de libertad, la llevan a juzgado y deprisa y corriendo le dictan una sentencia de injurias y firma y acepta esa conformidad. Eso es lo que está pasando. Afortunadamente, este Gobierno no se atreve a ponerle el cascabel ni a Twitter, ni a Facebook, ni a YouTube, que es en todo caso lo que tendría que hacer si realmente se plantease que hay información falsa y que hay información delictiva. No se atreve a eso. Lo que está haciendo es emitir globos sondas permanentemente para que la gente tenga miedo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Si tenemos que decir hay censura en los medios, vamos a llegar a hablar de censura, que nunca hemos tenido tantas posibilidades de acceder a la información. Afortunadamente, no podemos hablar de eso. No podemos decir que estamos en un sistema como el chino en el que Google te capa los resultados. Eso, gracias a Dios, no lo tenemos y espero que no llegue. ¿Qué están ocurriendo en las contracampañas en las redes sociales? Lo mismo que se lanza información, verá, sobre... Imaginemos, pues en cualquier país, no solo en este. Pues ahora, este Gobierno está mintiendo. Pues del otro lado saltan otros 700 mensajes diciendo que este Gobierno no miente. Esa es la posibilidad del juego de la información. La información y la contrainformación, las contracampañas. A mí eso no me parece negativo. Me parece positivo que se puedan establecer contracampañas. Ahora, que las redes sociales también puedan detectar comportamientos anómalos, automatizados, etcétera, e informarnos. Esta red podría ser, esto podría ser. De ahí a cortarlo ya me parece terrible. Luego está también la parte, como decía Carlos, ejemplificadora. Que nos quieren poner una noticia como ejemplo de lo que no puedes hacer. Yo recuerdo hace dos años, parece que fue lo que ocurrió en Lavapiés con aquel mantero que sufrió, en teoría, sufrió un infarto, yo no estaba allí, no lo sé, pero el resultado fue que había sufrido un infarto. Uno de los tuits que lanzó un cargo público madrileño fue lo que revolvió a toda la gente en las calles y hubo un problema de seguridad pública. Entonces, eso sí que tendría que estar sancionado. Alguien que en un tuit lanza consignas para revolver a la gente en la calle debería estar, y de hecho lo está. Las normas no exigen que eso se aplique para situaciones de alarma. Cuando has creado alarma social. Por eso decía al principio que regular, de momento no, déjalo como está. Que tenemos medios tecnológicos para combatir con ese contradiscurso, que es lo que estoy comentando, y por otra parte las normas que ya existen para las situaciones en las que se crea un grave riesgo para la población. Por eso, a mí ahora hablar de censura, tenemos censura, me parece un poco alarmista y un poco el juego de oposición gubernamental en cualquier país. No estoy hablando de eso. Ya, además me parece curioso, ¿no? Hay censura en WhatsApp y me voy a Telegram. Y entonces, o sea, es a veces esa sensación, ¿no? Es decir, pues, ¿qué censura hay? Si te puedes ir de una red social a otra o te puedes funcionar de un sistema en otro, ¿no? Que más te guste uno, que más te guste otro, pues yo creo que al final son... Bueno, yo en un día, de repente veo que me llegan siete, ocho mensajes de Telegram diciéndome que no sé cuántos contactos de mi grupo se habían pasado a Telegram. Así de golpe, hombre, te puede llegar uno a la semana o al mes y, de repente, en el mismo día, un montón. Hombre, esto ya es un poco un juego competencia desleal, ¿no? Ya. ¿Y hasta qué punto todo esto es lo que estáis diciendo, no? ¿Hasta qué punto nos estamos nosotros mismos autocensurando? Porque es cierto, con lo que ha dicho Carlos, lo que decís, que a veces hasta ahora da cosa escribir cualquier cosa en Twitter porque con la crispación existente y con lo que funcionan, no sabes qué te va a caer encima, ¿no? O sea, no sé si este es el... Si guardas las formas, el fondo se puede expresar. Yo soy muy... Sí, no, no, pero eso, pero qué sensación se tiene porque lo veo en mucha gente que al final, no sé si nos estamos nosotros automismo censurando por ese caldo de cultivo generado, ya sea por el tema de los globos sondas de la libertad de expresión, más los bots que se generan, más esas campañas, de que al final, pues mira, como yo, pues voy a hablar de ciclismo por no decir otra cosa que igual, pues al final me va a generar mayor dolor de cabeza por un simple comentario, ¿no? Ya sea de crítica o ya sea de alabanza, es que da igual, o sea, puedes criticar al gobierno, estás entonces en contra del gobierno, puedes alabarlo y entonces eres el favorito del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que también hay una parte de que todo eso se consiga, de que no seamos críticos y nosotros mismos nos autocensuremos. Mira, yo quería decir una cosa que me gustaría citar una frase histórica de Adolfo Suárez que dijo que había que elevar a la categoría legal de normal lo que en la calle es normal. Pues pienso que lo que tenemos que hacer es elevar a Twitter, o sea, llevar la normalidad a Twitter, aquello que en la calle es normal, que en Twitter también sea normal. En la calle tenemos respeto por los demás. En la calle no nos atrevemos a ponernos delante de otro, mirarle a la cara e insultarle. Sin embargo, en Twitter, cada noche tenemos que sacar la fregona, ponerla en la guía y ponernos a borrar a todos los señores que han venido a escupir a nuestras casas sencillamente porque piensan que son impunes. Y entonces el tema es eso descalifica al emisor del insulto. Tenemos que elevar a la categoría de normal en Twitter aquello que hacemos en la calle. En la calle no nos ocultamos con una máscara. En la calle vamos con nombre y apellidos, vamos a los juzgados con nombre y apellidos y defendemos cara a cara con el fiscal y con la acusación, aquello en lo que creemos. No nos escondemos, no nos ponemos una media en la cabeza. Por eso, un insulto emitido por un anónimo en Twitter no vale absolutamente nada. Tiene el mismo valor que un graffiti en la puerta de un retrete, en la puerta de los lavabos. No vale nada más. Lo único, tenemos que perder el miedo, tenemos que escribir en Twitter con nuestro nombre y apellidos, tenemos que dar la cara y tenemos que reconquistar la democracia que nos están intentando quitar. Hombre, estoy de acuerdo contigo, pero yo sí que he sido un defensor del seudónimo. Yo creo que el seudónimo es importante sobre toda parte por la libertad de expresión y también a veces por temas de menores. No niego el derecho al seudónimo. Quien quiera utilizarlo, que lo utilice. Lo que pasa es que el seudónimo lo que sí que provoca es una pérdida de credibilidad. Tenemos que, si no sabemos quién está detrás, no tenemos la posibilidad de contrastar. Yo creo que el seudónimo no tiene que limitarse, hay derecho al seudónimo, lo reconoce el propio Reglamento General de Protección de Datos, lo reconoce la Ley de Propiedad Intelectual y quien necesite el seudónimo tiene que tener derecho a usarlo. Ahora bien, lo que no puede ser es convertirse en un antifaz para agredir a otros, para acosar a otros y para limitar los derechos fundamentales de otros. No, en eso estoy de acuerdo, pero es cierto que al final el seudónimo, claro, te tienes que ganar la credibilidad. Yo conozco seudónimos porque conozco a la persona que está detrás y no puede en algún caso por tema incluso profesional no puede decírselo, pero al final creo por la credibilidad que tiene. Y también, como comentaba, yo me lancé a internet con un seudónimo y yo creo que al final también era una forma de proteger a los menores de la exposición pública que se genera. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es la impunidad que puede generar el seudónimo, que es lo que yo creo que ahí nadie está de acuerdo en que te pueda generar tanta impunidad. Lo que pasa es que ahí también vamos a otras discusiones sobre si las redes sociales deben dar esos datos, de cómo identificar a esas personas, que eso también, pues al final yo creo que es por, creo que lo ha dicho Ofelia, por una mala regulación de los sistemas o de las normativas que los gobiernos tienen hacia cómo perseguir este tipo de situaciones. Mira, yo el tema que comentabas de autocensurarnos, yo prefiero hablar de autocontrol, porque también nosotros tenemos que controlarnos y a veces se nos va un poco, o sea, nos venimos arriba y hacemos ciertos comentarios que antes de darle al clic deberíamos pensar dos veces, pero por ejemplo eso del autocontrol, ese autocontrol no puede venir dado de la mano del miedo, de tengo miedo a poner esto porque me van a hacer, me van a meter en la cárcel. Ese es uno de los miedos. Hay otro miedo que es muy real y nos pasa también en la calle, es que por la boca muere el pez y todo lo que tú digas en tu red al final te va a etiquetar, te va a poner de un color o de otro y eso también tenemos que ser conscientes. La gente habla muy alegremente, estamos continuamente hablando de la netiqueta, estamos hablando del perjuicio que te puede causar el exponer ciertas conversaciones o ciertos comentarios en las redes para tu futuro profesional, eso también es cosa nuestra, también tenemos que saber que las redes no son tan inocuas, por lo tanto, prefiero hablar de autocontrol en este sentido que estoy comentando. Claro, de un lado tenemos esa parte, el autocontrol, pero es que enfrentado tenemos los ofendiditos, ya no puedo decir nada porque se han ofendido, o sea, me estoy yendo del plano de la ley, me estoy yendo del plano legal, oye, es que si no me agrave, me voy directamente a los tribunales, estoy hablando de los ofendiditos, es que todo ofende, es que todo, tú te compras un coche rojo y tenía que ser azul. Claro, ahí es cuando, por ejemplo, lo que está diciendo Carlos del anonimato, lo que estáis comentando, es que era anónimo y poder realizar una serie de comentarios, pero claro, ese anonimato también tiene el efecto perverso del troll, el bot, el no sé qué, que no sabemos si hay un perfil, si no lo hay, si es alguien anónimo o no. Claro, este juego nos está costando encajarlo, pero claro, hay que ser también, hay que relativizar las cosas. No porque haya ofendiditos, tenemos que lanzar a toda la policía, a todas las autoridades judiciales españolas a controlar las injurias de la red y que den capacidad a la fiscalía de la fiscalía de cibercrimen, de la fiscalía de criminalidad y informática para que persiga de oficio todos los delitos de ofensa o de odio. Sobre este punto, lo que quería decir sobre esto que comentabas, es ilegal que la policía ciberpatruya la red buscando insultos, porque es un delito privado, las injurias y calumnias son un delito que solo se puede perseguir de instancia de parte y hasta que no hay una denuncia no se puede investigar. Entonces, la policía de ciberpatrullar la red es una investigación prospectiva que está expresamente prohibida por la jurisprudencia e incluso por una instrucción de Fiscalía General del Estado, del que fue fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo que las investigaciones prospectivas tenían que erradicarse completamente. Lo ha dicho la Audiencia Nacional con respecto a la Operación Araña. Y quiero recordar aquí que tanto el caso Spajak como el caso Anonymous empezaron con investigaciones prospectivas. Seis meses antes de que se presentase la denuncia, la policía ya estaba investigando en los dos casos. Eso es inconstitucional y hay que decirlo y forma parte de todas las falsas alarmas y todos los bulos y todos los globos sonda que está virtiendo el Gobierno simplemente para amedrentar y para impedir que ejerzamos en la red nuestros derechos fundamentales. Sergio, algo que... Bueno, yo creo que lo han comentado muy bien. Es verdad que sobre todo la parte de la etiqueta y la imagen que se da en las redes sociales justamente estos días había profesores que estaban comentando que con el tema del confinamiento muchos de sus alumnos pues han comenzado a seguirles y claro, cuando hacen comentarios que no son ya estrictamente profesionales, es decir, si tú eres profesor de Derecho, si entras ya digamos en el campo de la política pues resulta que algunos alumnos saltan ya como los ofendidos ay yo pues te seguía porque eres mi profesor de civil o de mercantil o de lo que sea y ahora te pones civil de política y estás además en una ideología que no es conforme a la mía, es decir, ahí hay siempre una serie de consecuencias ya no jurídicas pero sí que de imagen que tienen que tener en cuenta incluso en esta situación ya digo muchísimo más porque estamos tratando unas relaciones que hasta ahora eran sobre todo en el plano físico a lo que es un tema tecnológico estamos tratando a las relaciones ya sea por videoconferencia etcétera a llevarlas a la red y ya digo sobre el tema de si existe censura o no yo creo que ahora mismo no es que haya censura sí que ha habido algún caso sobre todo por ejemplo en Twitter en que se ha comprobado que los procedimientos que tienen para gestión de contenidos tal vez no sean los adecuados son sobre todo muy automatizados con unas vías de recurso muy limitadas en que las respuestas no sabes exactamente por qué han actuado y esto ha llevado pues a la suspensión de cuentas podemos ver el caso de Javier de la Cueva con la red de bots sencillamente por comentar que había gente pues utilizando la cadena para pasar por bots aquí está pues directamente suspendieron la cuenta es decir pero es eso censura yo creo que no esto es más que nada es un mal funcionamiento son unos malos protocolos más que no que la red social quiera censurar contenidos y hablando del tema de Javier de la Cueva el tema de los no es el gobierno ya de quién era o sea realmente quedó claro de quién era esa red de bots si eso era un troleo realmente era era una equivocación o como Sergio alguna noticia al respecto o parece ser que era un troleo al principio sí que había mucha cuenta de huevos y de cuentas nuevas pero bueno francamente lo veo en una iniciativa un poco vacía no tiene mucho sentido el hacer como si fueras un bot y luego decir ah pues me han suspendido la cuenta porque me comportaba siguiendo los protocolos de comportamiento automatizado es una estupidez pero bueno la gente ahora está muy aburrida se ve también hay hay anécdotas graciosas desde la gente que se crea perfiles falsos para alabarse a sí mismo publica un tuit alabándose desde esa cuenta fake y de repente responde a sí mismo otra vez pero lo hace desde la cuenta fake en vez de desde la cuenta personal yo pienso que la diferencia entre troll y bot da lo mismo o sea en estos momentos lo que está claro son gente organizada que está intentando sembrar la confusión y sembrar odio y la diferencia entre un bot y un troll está en la tapa de los sesos o sea dentro de la cabeza de un bot hay un algoritmo abres la cabeza de un troll y no hay absolutamente nada perfecto y Juan tenía esta pregunta que no sé si bueno entrando ya en materia ¿creéis que los derechos fundamentales hoy en día con este sistema están en retroceso? ¿creéis que estamos perdiendo cierta batalla o tenemos que ser positivos y pensar que no que al final vamos a salir más reforzados y realmente pues al final siempre son estas discusiones que se han visto pero que a la larga poco a poco realmente vamos a conseguir defender nuestros derechos fundamentales o incluso ampliarlos ¿cómo lo estáis viendo? ¿cómo lo veis? Yo creo que la legislación en internet este pulso la balanza se inclina hacia el lado de la pérdida de derechos cada vez que hablamos de regulaciones de internet o de tecnología la balanza casi siempre pero no pienso que ese pulso esté ganado no creo que haya vencido completamente el brazo y el puño hacia el lado de la pérdida definitiva de derechos creo que se está desde la sociedad estamos exigiendo que esto se mantenga en un equilibrio medianamente razonable y gracias a eso creo que todavía hemos perdido la batalla esto que dicen que la privacidad ya no existe desde mi punto de vista es erróneo es equivocada y además un poco alarmista mientras sigamos pensando en que tiene que haber normas que exijan responsabilidades y sobre todo también que den ejemplo de lo que está mal porque ya esa norma parte de códigos de buenas prácticas no es algo que surge de la nada pero claro cuando se legisla en caliente ahí sí ahí sí nos vemos ya con determinadas normas que dices pero dónde se han sacado esta barbaridad por qué no la han pensado por qué no han reposado un poco la situación y dedicado unos minutos a ver en la práctica cómo aplican lo que acaban de aprobar eso no me fascina que hay que aprueban la norma pero de verdad yo quiero ser optimista y creo que la batalla no está para nada perdida ni en privacidad ni en libertad de expresión e información Carlos bueno pues yo lo que pienso es que esta ha sido la gran batalla de internet desde que llegó a España digamos en el año 95 cuando llega el gran público antes había pero la gran llegada al gran público es en 1995 en 1995 surge ya un código penal que regula los delitos informáticos y a partir de ahí todos los intentos gubernamentales han sido a restringir las libertades en la red se intentó por el gobierno adnar con la ley de servicios de la sociedad de la información que afortunadamente se modificó gracias al esfuerzo entre otros de la asociación de internautas que consiguió que fuese modificada en el parlamento por parte del grupo parlamentario que impulsaba la norma un recuerdo aquí a Víctor Domingo que siempre lo echaremos de menos luego posteriormente vino el gobierno zapatero y a través de la ley de impulso de la sociedad de la información a través de la ley Sinde también buscó restringir las libertades en la red lo hizo también el gobierno Rajoy con las leyes Mordaza con la ley de seguridad ciudadana con el código penal y lo ha intentado el gobierno zapatero con el decretazo digital y con todos los intentos que está haciendo ahora pero siempre se ha encontrado enfrente a internautas dotados de herramientas tecnológicas para recuperar su libertad y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo estamos en una situación de pérdida de libertades de déficit de libertades con un estado de alarma que en la práctica ha suspendido la libertad ambulatoria ha suspendido el derecho de reunión y ha suspendido la libertad de culto sin el suficiente arraigo constitucional y sin embargo vamos a enfrentarnos a este gobierno desde la red lo que no podemos hacer en la calle lo vamos a hacer en internet y vamos a decirle al gobierno que miente y vamos a ganar estoy absolutamente convencido y sobre todo estoy convencido porque todos los compañeros abogados que están en internet están con nosotros muchas gracias perfecto Carlos Sergio ¿cómo lo ves tú? bueno yo creo que de momento no hemos perdido esos derechos no está todo perdido efectivamente como dice Ofelia pero hay que estar muy atento porque parece que a la mínima oportunidad se intentan limitar o ampliar sus capacidades perjudicando a los intereses de los ciudadanos tenemos el ejemplo de lo que pasó con la nueva ley orgánica de protección de datos por ejemplo y ahora cuando estamos en una situación de crisis como la actual que es cuando yo siempre digo la masa tiene una conciencia que es mucho más flexible acceder cuando se la pone en una situación como es la presente y se le pinta todo como una lucha estamos luchando contra el coronavirus esto es necesario para luchar contra el coronavirus etcétera es decir cuando ponemos un motivo que parece legítimo hay el riesgo de que se intenten limitar derechos que ahora deberían ser pues para supuestos excepcionales etcétera pero también es muy fácil ceder derechos y muy difícil recuperarlos estamos ahora discutiendo sobre temas de geoposicionamiento obligación de instalación de aplicaciones el tema de privacidad porque sabemos que desde que han comenzado desarrollarse las primeras aplicaciones siempre ha habido la discusión tema sanitario que se va a hacer con esos datos etcétera y lo que hay que estar es que están haciendo mirarlo muy bien y estar atentos no hay nada perdido pero no hay que permitir tampoco que aprovechen la situación o sea tal como creo que comentabais no sé quién lo ha comentado antes que tras el 11S hubo un cambio normativo consideráis que tras este post coronavirus las normativas no van a mejorar en esos aspectos al contrario o sea en tema por ejemplo ya que lo ha lanzado también Sergio el tema de la geolocalización para temas de las aplicaciones móviles para el tema de un pasaporte de inmunidad que suena a veces suena a mí hasta me asusta el tema de la terminología como se utiliza pero cuál es esa visión al final post yo creo que podremos hablar con mi juicio un post 11S y un post coronavirus o como como lo veis pues yo pienso que la garantía de nuestros derechos fundamentales tanto en la red como en la calle es el poder judicial y pienso que en cuanto se abran los juzgados a pesar de que los juzgados están completamente bloqueados y saturados estoy absolutamente convencido de que el poder judicial va a poner freno a estos intentos liberticidas las leyes cada vez que las han cambiado hemos conseguido en tribunales ampliar el campo de nuestras libertades con respecto a lo que pretendían los políticos y yo pienso que esto mismo nos va a pasar en materia de bulos en materia de censura el poder judicial es el único que está autorizado constitucionalmente para secuestrar publicaciones cualquier publicación en internet cualquier página de internet es una publicación y solamente la puede secuestrar un juez y de la misma forma interceptar comunicaciones solo lo puede hacer el poder judicial sí además mira ahí un recuerdo también a internautas y a la acción que tuvimos con Víctor por ejemplo respecto a SITEL recordemos que en momentos muy convulsos se reformó la normativa a través de un reglamento y no de una ley orgánica sobre cómo debía funcionar SITEL aquí debo decir que el Tribunal Supremo nos dijo que no era necesario que hubiera un autojudicial determinando los límites de la capacidad de la autoridad policial en la investigación de los metadatos de los datos de tráfico nos quedamos alucinados con esa sentencia es pública es de 2008 la puedo ver cualquiera o 2009 yo no me acuerdo y es absolutamente de traca si la lees hoy claro que es el voto particular Óscar Gómez Gómez el magistrado es buenísimo si lo lees hoy resulta que esa sentencia no nos dio la razón ¿qué nos dio la razón? que la reforma legislativa posterior cambió todo eso de hecho en la ley de juiciamiento criminal ya está cambiado ¿cómo se hizo? con una sentencia no con un acuerdo del pleno que salió al año siguiente un acuerdo del pleno de cinco líneas que dijo que efectivamente hacía falta esa autorización judicial ¿ahora qué puede pasar? que claro estamos en una situación excepcional y yo entiendo temporal por lo tanto normas que se han aprobado ahora son de carácter temporal y en el momento en que esto cambie veremos a ver en qué sentido definimos cuándo ha cambiado quién va a determinar que todo ha cambiado y ya podemos volver a la situación anterior estoy hablando de normativamente según la legislación la pérdida de derechos que podamos tener ahora por esta situación excepcional en parte se va a mantener y es lo que dice Sergio para recuperarlo nos va a costar mucho trabajo no quiere decir que no lo vayamos a conseguir porque vamos a lucharlo y a intentarlo hay parte de esos derechos que ya están intentando que perdamos que estamos en pleno auge para decir esto hasta aquí esto no y tú has hablado del carnet de inmunidad eso antes de establecerlo hay que valorar muchas cosas primero cuánto de necesario es una aplicación que traquee mis movimientos hasta ahora lo que está aprobado es controlar si es cambiado de comunidad autónoma y está aprobado un muestreo de estadístico para el Instituto Nacional eso es lo que está aprobado bajarte la aplicación que por defecto ya tu propio sistema operativo Android o iOS va a tener ya esa capacidad ese protocolo para que todo funcione y se coordine cuánto de privacidad van a establecer los desarrolladores para quien se descargue cuándo va a ser obligatorio tener o no tener eso bien voy a poner un ejemplo es todo maravilloso la tecnología todo lo puede que fácil sin data COVID no vamos a salir de esta oiga mire me está diciendo que no necesito mascarillas es mentira por supuesto que todos vamos a necesitar mascarillas todos vamos a necesitar mascarillas me están diciendo que ahora los niños es imposible que salgan a la calle ni siquiera dar un paseito de verano que el data COVID es absolutamente imprescindible oiga aquí hay algo que no me encaja dígame usted por orden que es lo que necesito para combatir y estar yo seguro en mi salud para combatir la pandemia primero dígame que necesito muchas mascarillas y muchos pez cuando tengamos esto en la población si vemos que eso no funciona póngame el data COVID porque yo tengo la experiencia de Singapur que el data COVID no ha sido tan útil en la aplicación que tenían allí la pandemia ha vuelto con dos olas posteriores entonces esto que me estás vendiendo ahora es una moto o es verdad y como dice la agencia de protección de datos conveniencia no se puede convertir en necesidad estamos por orden estableciendo prioridades para asegurar la salud del ciudadano no para controlar al ciudadano infectado y eso ponerle luego en un riesgo de estigmatización que puede ser tremendo pasó con la pandemia del SIDA cuando se decía que tenía que ser obligatorio por ley comunicar a tu pareja o a tus seres queridos o a tus cercanos que tenías la infección eso se desestimó y los comités de bioética ahora mismo desde mi punto de vista están haciendo una labor estupenda lo que pasa que se les está oyendo poco para mi gusto se les está oyendo poco claro yo los oigo porque busco esa información porque tengo contacto con gente de los comités de bioética pero no está saliendo a la luz toda la información que están sacando respecto a esa estigmatización y médicos científicos diciendo que eso es una barbaridad ¿por qué? porque la gente no va a querer hacerse las pruebas no quiero tener esa carne no quiero tener ese semáforo en mi móvil que si es amarillo que si es verde que si es rojo no puedo ir o puedo ir cuidado con cómo se establecen ese tipo de medidas tecnológicas sin haber tomado medidas físicas previamente yo coincido con Ocelia no basta con utilizar exclusivamente medidas tecnológicas es una ayuda más nos puede aportar información de trazabilidad que de otra manera tendríamos que realizarla en el mundo digamos más físico da problemas porque crea una brecha especialmente entre la gente que no cuenta con esos dispositivos porque decimos todo el mundo tiene un terminal móvil no es cierto y además lo hemos comprobado con los alumnos que no tienen conexión a internet ni siquiera para poder acceder a las clases en el caso de Singapur solo un aproximadamente creo recordar que era un 16% de la población instaló la aplicación con lo cual la efectividad al final es muy baja de hecho Holanda estaba hablando en su momento a lo mejor de obligar a instalar la aplicación de los terminales móviles lo cual es una burrada tenemos la guía de la Comisión Europea que de hecho dentro de las líneas uno de los aspectos importantes es la voluntariedad de instalación de estas aplicaciones y siempre descentralizadas y garantes de la privacidad de las personas porque esto no debe utilizarse para saber dónde está cada persona en cada momento y ahí es donde va a estar la complicación en hacer entender que la tecnología no va a ser una solución mágica que nos va a arreglar y va a hacer desaparecer el coronavirus de hoy para mañana todo esto ya lo tendríamos que tener vale perfecto la tecnología nos puede ayudar muy bien pero sin mascarillas sin test sin controles no va a ser más una mesa con una única pata eso no tiene ningún soporte y estamos queriendo comenzar siempre la casa por el tejado cada comunidad autónoma con su aplicación dentro de otro país otra aplicación los datos sabemos todo el problema que estamos teniendo que cambian los criterios de datos cada centro de salud te da uno una comunidad autónoma computada de una manera y se nos está diciendo que se quiere utilizar inteligencia artificial no sé cuántas cosas para y luego si me permites con lo que estáis diciendo y al final uno de los grandes focos y problemas están siendo las residencias y los mayores y las personas mayores la brecha digital está ahí sí los más abezados tienen teléfono móvil pero no no tienen esas capacidades o sea que yo creo que también en muchos casos no sé si me da la sensación que se quiere solucionar de forma tecnológica por decir que estamos que somos punteros y que se hace algo pero no se hace pero ya lo habéis comentado vosotros pero realmente quizá la pandemia se puede la tecnología puede ayudar pero creo que hay muchísimas otras medidas que hay que implantar para luego a posteriori pues otra una tecnología que puede ayudar pero que no creo que sea al final la panacea y viendo además esos esas esa digamos esa afectación que va a tener que puede tener y que va a tener en la privacidad de las de las personas ¿no? Yo creo que Sí, Carlos No, si sigue Sergio Sergio, estaba con la palabra por favor antes quería comentar sobre todo el tema de la tecnología que ha sido muy interesante en estos días ver cómo de repente los prestadores de servicios han ofrecido información sobre los cambios de patrones de los propios usuarios es decir Google nos ha podido decir de forma rápida con sus terminales los que han aceptado efectivamente pero unos cambios respecto a quién va a cada tipología ahora lo tenemos también en Apple en su aplicación de mapas es decir hay una información tecnológica que puede ser muy útil a la hora pues de ver un poco la efectividad pero hay que darle el valor que tiene realmente es decir ¿es exacto, exacto? No podemos tenerlo como un muestreo pero ahí está y tal vez igual que tenemos en cuenta que Google es eso no es un valor exacto porque hay determinados sesgos los de las operadoras y los de cualquier aplicación van a estar también ahí es decir van a tener unas limitaciones propias exactamente de su propia tecnología la reflexión que querría hacer y es muy sencilla lo que hay que decirle a este gobierno es que lo que necesitamos son mascarillas y no mordazas de momento lo único que necesitan ofreciendo son mordazas no hay mascarillas no se está cumpliendo con lo que se tendría que hacer y se están vendiendo unas aplicaciones que nadie nos dice realmente si son seguras que no han sido auditadas de forma independiente ni por informáticos ni por abogados para saber qué hay dentro se ha llegado a decir por el ministro del interior que no solamente se iban a utilizar los datos por la autoridad sanitaria sino que se iban a utilizar por las fuerzas policiales bien las fuerzas policiales esos datos no los pueden utilizar si no hay una autorización caso por caso del poder judicial todo lo demás es cibervigilancia y de la misma forma el pasaporte sanitario que pretenden implantar algunas empresas ese pasaporte sanitario es una forma de discriminar y de marcar a los trabajadores como el que le mete un chip a un perro así de claro hay que decirlo eso no se puede permitir los sindicatos tienen que plantar cara a esos intentos porque los trabajadores que sean marcados mediante esos pasaportes sanitarios a través del big data se pueden cruzar posteriormente esos datos y esos trabajadores se pueden quedar sin la posibilidad de suscribir seguros de vida y seguros de asistencia sanitaria es peligrosísimo lo que hay detrás de esas tecnologías yo lo que quiero comentar es justo precisamente en relación con ese big data que sí considero que puede ser muy útil para según qué cosas o qué funciones se le quiera dar entiendo que para el control de una pandemia tener datos e información ojo anonimizada puede ser realmente útil debo decir que lo primero que me preocupa es el riesgo de reidentificación si se ha adoptado la medida oportuna de seguridad para que ese riesgo de reidentificación sea absolutamente pero me temo que haciendo las cosas rápidas no va a ser así eso por un lado porque estamos a toda velocidad como decía Sergio estamos empezando la casa por el tejado ¿cómo me estás hablando de big data que necesito los movimientos los datos de la población anonimizados estudios no sé qué no sé cuántos para tener datos para tener datos fiables y poder saber por dónde nos movemos y a qué enemigo nos enfrentamos y me estás diciendo que las cifras reales de fallecidos las cifras de contagiados las cifras de médicos en riesgo no contagiados yo te digo además en riesgo súmale y resulta que vemos en las noticias a un señor de un registro civil diciendo que están metiendo a mano los datos de los fallecidos pero si no eres capaz de controlar los datos esos que son inamovibles que son sota, caballo y rey y me estás diciendo que ya quieres controlar a toda la población oiga reparta los test haga las pruebas a quien hay que hacérselas sepa exactamente en qué momento está España si está en el pico en la curva si va a volver a subir si está bajando si no las cifras de fallecidos que son sota, caballo y rey ¿cómo es posible que eso no esté controlado? que no hace falta inteligencia artificial que hace falta un ordenador y personal y medios recursos materiales con lo cual si me estás vendiendo la moto que con big data controlándome a mí al vecino y al de enfrente vas a solucionar la pandemia me estás mintiendo me estás tomando el pelo y me estás vacilando ¿cómo recupero yo esa privacidad de la que te estás aprovechando ahora? complicado empieza por los cimientos sí, no, no, no es lo que dices a mí me da miedo ese post-coronavirus es decir que todo esto genere en eso mismo en aplicaciones no se sabe muy bien por qué en el que obtengan todo ese tipo de información que nos geolocalicen y que ya nos acostumbremos a que estemos geolocalizados o que estemos en proximidad o que se puedan utilizar con otro tipo de situaciones o sea que yo creo que todavía tenemos que estar atentos Sí, por aquí justo estaba viendo ahora un poco el chat que Carlos ha comentado en que los jueces pues al final el poder judicial va a ser la respuesta David Maez tú decía de que si confiaba más en los bueno, que confía más quizá en los jueces en los jueces europeos que en los jueces que en la que en la justicia española que si mientras jueces son como dices si nuestros jueces son comprensivos como el constitucional amparando el registro de ordenadores sin orden judicial como no nos metan en cintura los jueces europeos quizá más confianza en las altas instancias ¿cómo lo ves, Carlos? Mira, pues yo lo veo y lo he dicho siempre que que los abogados somos un poco como como el sacerdote de 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 que citaban un amuno en San Manuel el bueno mártir que a pesar de haber perdido la fe tenía que hacer creer a a sus feligreses que seguía creyendo en Dios simplemente porque la esperanza es necesaria y los abogados somos esa esperanza tenemos que creer en los jueces en el poder judicial al final no nos queda más más remedio y a Dios rogando y con el mazo dando es decir pues sí en las redes sociales pues seguir criticando o dando nuestra opinión pero también no sólo que sea la crítica sino que al final hacer ejercer nuestros derechos que no sé si lo veis se ve complicado no es criticar es reivindicar bueno reivindicar y estáis Ofelia ya que estáis aquí estáis teniendo muchas preguntas cuestiones en la en la asociación o de internautas o como o o o como ves preguntas preguntas particulares no por supuesto medios de comunicación desde universidades desde radio televisión prensa estamos recibiendo muchas peticiones de información incluso de algunos desarrolladores de esas aplicaciones yo he recibido alguna llamada para preguntarme oye esto se puede no se puede todo en un segundo plano y obviamente yo doy información objetiva y al final claro lo que tengo que hacer es remitir ya no te digo a los juzgados que todavía no han podido resolver pero sí a los informes que de momento va sacando la agencia de protección de datos que es lo que tenemos hasta ahora y que ojalá fuera un poquito más precisa toda esa información la verdad es que estamos en un momento un poco complicadito en cuanto a saber qué necesitamos de verdad qué nos están vendiendo como una moto que vamos a tener un problema gordo para luego devolver la moto cuando pase el periodo de prueba y bueno y cómo vamos a hacer efectivo que nuestros derechos fundamentales sigan siendo lo que la constitución dice que deben ser ya pero bueno o sea que al final sí que hay mucho o sea sí que notas que hay hay mucho interés pero también que hay desconocimiento que hay dudas que hay preocupación sí 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 dudas hay mucha gente que nos dice que yo no salgo con el móvil de casa lo curioso es que luego nos instalamos cualquier aplicación móvil o sea que también a veces no sé la sensación que tengo que nos ponemos el grito en el cielo es cierto que es cuando un estado va a tomar ese tipo de decisión pero luego sale una aplicación móvil de una tontería de una linterna y que accede a toda nuestra información no 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 es lo mismo no es lo mismo que la linterna quien tiene ese dato para que yo mira lo dije yo hace muchos años que empecé a estudiar estos temas desde mi primera tesis doctoral recuerdo que mi frase además que la vuelvo a repetir es que le tengo más miedo al estado que a google y apple como le hemos dado tanto poder a google y apple mal muy mal pero de verdad si tengo que poner la balanza quien me da más miedo me da más miedo un gobierno hombre es cierto que de hecho la normativa de protección de datos vino por ahí o sea no es ninguna cosa lo que pasa que como se nos ha puesto el foco en que los malos son las empresas porque al final lo que se regula la normativa de protección de datos regula los comerciales y se deja a los estados como que no pasa nada y no se les ponen multas por lo menos ya sabemos en nuestro ordenamiento no se les ponen multas pecuniarias sino se les da un azote por decirlo de alguna forma en fin claro al final la sensación de que tenemos que los malos son las grandes empresas y el riesgo siempre ha estado en los estados pero también yo lo que veo a veces es que es eso mismo que no somos muy conscientes o ay chico da igual me instalo esa aplicación móvil y da nuestros datos no sabemos a quién porque lo venden a todo el mundo y luego es verdad que el estado supuesto a priori que quizá va a utilizarlo en los datos pues sanidad se supone que va a ser para que nos curemos tenemos muchas más dudas y muchas más reticencias el derecho de confianza legítima va precisamente en relación con la administración y por eso existe no con las empresas privadas o sea la confianza legítima la tengo con el gobierno que es el que tiene menos responsabilidad parece por lo que está diciendo en la misma ley si no y luego al final es con eso que creo que lo ha comentado también Sergio es decir al final ¿quién está desarrollando estas aplicaciones móviles y qué finalidad realmente hay con todos esos datos ¿a quién van a ir esos datos? o sea porque estoy seguro que la que las por supuesto que es legítimo que una empresa que esté desarrollando una tecnología también quiera en cierta forma obtener beneficios de esa tecnología y en este caso ya sabemos que los datos es un gran beneficiado pero todo eso también luego tiene que ser muy transparente y muy seguro para el ciudadano que sepa muy bien claramente qué se va a hacer con esos datos a quién van a ir esos datos y durante cuánto tiempo se van a almacenar esos datos Es que Jorge precisamente ahora que están comenzando a salir los chatbots de servicios de salud para dar información y demás utilizando lenguaje natural hay que pensar que detrás normalmente hay empresas que les están ofreciendo este servicio y que son los que realmente tienen la API con lo cual que es lo que sucede cuando una persona puede escribir lo que quiera pues que en vez de darle información limitada como sería en un formulario o en otros puede estar poniendo información que vaya muchísimo más allá que sea tema de salud y que se esté utilizando para entrenar por detrás ese chatbot y además el ciudadano no sea consciente es decir si a mí me dices que el servicio de salud de Aragón me pone un chatbot yo estoy pensando que estoy hablando con el servicio de salud de ahí no que haya una empresa de cualquier otro país que es la que realmente está analizando y está almacenando esas frases para mejorar el funcionamiento del chatbot y otra cosa además es que es curiosa es que estamos tendiendo a confiar más en las aplicaciones que están desarrollando las comunidades autónomas cada una por su lado y cuando Google y Apple anunciaron el tema de las especificaciones de trazabilidad de contactos a través de Bluetooth te puso Dios mío van a tener acceso a todos los datos y van a poder hacer de todo si quisieran ellos pondrían directamente toda la app y dudo que muchos gobiernos no la instalaran Yo he visto ayer que creaban una pulsera que vibraba cada vez que te tocabas la cara me parece una tecnología maravillosa y si me ponen algo que vibre cada vez que paso del metro y medio los dos metros con alguien que me avisa de esa distancia social pues la veo mejor o lo prefiero eso a que me traqueen los movimientos si el otro está infectado o no pues mira ya con sus movimientos y si no puedo mantener esa distancia porque tengo una reunión con un no sé qué o no sé cuál póngame una mascarilla demonios o sea estamos hablando de tres cosas básicas de especiales que protegen mi salud y no necesito controlar con la aplicación el gobierno vamos a ver que realmente es necesaria esa aplicación lo que pasa no es con su utilidad el Big Data en este sentido pero sí su necesidad bueno no si al final yo creo que también a veces creo que también lo decía David Maestro la semana pasada creo que vivimos en nuestra burbuja que al final estamos nosotros muy metidos en el tema de la importancia de la privacidad y de tal y yo creo que es bueno importante en volver a recalvarlos en seguir siendo haciendo pues esta digamos esta defensa porque es verdad que al final la sensación que tengo porque también quizá nos está llegando es que la privacidad sobra porque como vamos a luchar contra una pandemia sin la privacidad no tiene que estar o sea de cierta forma también no sé si se está vendiendo eso como una forma de decir pues mira otro derecho fundamental que nos estorba cuando estamos en una guerra porque a mí esto de la terminología sinceramente también bélica pues la puedo entender pero no la comparto o sea creo que al final es una lucha pero es contra un virus pero que esta terminología nos hace decir claro tenemos que quitarnos derechos fundamentales y la privacidad por supuesto sobra con lo cual yo creo que tenemos que seguir haciendo pues no sé si esa cultura o seguir haciendo pues evangelizando sobre temas de privacidad Carlos que te habías caído no sé si querías comentar algo y si no también ya llevamos una horita y podemos ir podemos estar muchas horas pero podemos ir finalizando con lo que consideréis oportuno yo creo que sí porque me preocupa más que nada porque estos días desgraciadamente se está deteniendo mucha gente y en cualquier momento nos pueden llamar para tener que ir a una comisaría por eso mismo o sea nos quiero quitar mucho más tiempo con lo cual muchas gracias por la invitación y hay que repetirlo más veces y sobre todo hay que perder el miedo a expresarse libremente en internet es lo más importante y pienso que los abogados es fundamental que transmitamos ese mensaje de confianza para que la gente pierda el miedo muy bien desde luego está claro que con miedo no podemos vivir e incluso en tiempos de pandemia pues sí siempre sin tomando precauciones tomando sus cuestiones pero bueno sin tanto miedo Ofelia Sergio ¿quién de los dos? Bueno nada no tengo mucho más que apuntar simplemente darte las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros ha sido un auténtico placer compartir experiencias y opiniones la verdad es que me llevo un montón de apuntes de lo que habéis comentado y nada espero volver a coincidir más pronto que tarde y a ser posible en el mundo físico que también mola un montón No, sí ese sí eso desde luego se agradece Sergio Yo lo mismo agradecer la invitación espero que como dice Ofelia la próxima sea en el plano físico que ya no tengamos que estar con ese tema de confinamiento y bueno los apuntes todos los que hemos ido haciendo yo creo durante toda la charla que yo creo que más o menos vamos coincidiendo hay que mirar que se garanticen todos los derechos hay que ir con cuidado con que no se utilice toda esta situación como una excusa para acabar teniendo unas potestades exorbitantes y al final que cuando salgamos de esto se vuelva a la normalidad que teníamos antes de esta situación Sí, ¿no? Yo desde luego os agradezco muchísimo que hayáis estado esta horita aquí y que os hayáis animado y yo ya te digo este vídeo que estará publicado luego en YouTube creo que para muchos estudiantes de derecho o para muchos másters o para desde luego para el público que le interese vamos para mí ha sido toda una clase de derecho penal de bulos de internet o sea que yo encantado y espero que también para los que han estado en directo y luego la gente que lo va a ver también en diferido pues que espero que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros así que nada muchísimas gracias espero que reitero os guste si alguien deja un me gusta pues encantado de que de que se dejen me gustas y que se suscriban y por supuesto eso hará que podamos seguir discutando y ojalá pase la pandemia y podamos tener esta misma esta misma charla como bien dices casi de forma presencial pero que seamos hayamos visto que es positivo o sea que realmente ya hemos visto en esa balanza que habéis hablado pues que la balanza sea en el que sí que hemos visto que salimos reforzados en todos los aspectos y que no se ven tan coartados nuestros derechos o que se han podido ver coartados en un momento dado muy específico pero que reitero seamos lo veamos reforzados así que nada no me queda dar muchas más que las gracias y ya pues en este caso terminar la sesión agur un placer compañeros besos virtuales chao hasta luego hasta muy pronto un placer